Durante el fin de semana la Fiscalía General de la Nación junto a la Policía Nacional realizaron varios allanamientos en la capital araucana. Allí se logró la captura de alias Monocuco, cabecilla de las disidencias de la FARC. Allí se encontraron armas y hasta explosivos. Esta persona ya fue enviada a la cárcel. En un operativo coordinado por la Fiscalía General de la Nación con apoyo de la Policía Nacional, se logró la captura de Alessandre Lozada Ramírez, alias Monocuco, presunto cabecilla de la red de apoyo del Frente Martín Villa de las disidencias de la FARC. La Dirección Seccional de Fiscales de Arauca se permite informar que el día 19 de junio en la capital araucana, en el barrio Los Libertadores, se llevó a cabo allanamiento ordenado por nuestros fiscales y materializado por la Policía Judicial Sijín del Departamento de Policía de Arauca. En ese allanamiento se logró la captura de Alexander Lozada Ramírez, alias Monocuco, junto a tres personas más. A estas personas se le encontraron barras de indujel e igualmente munición calibre 9 milímetros, como elementos también celulares y carros automotores. El director sesional de la Fiscalía del Departamento de Arauca, John Frey Encinales, manifestó que a los capturados se les encontró armas, municiones y explosivos. En el proceso de judicialización se les legalizó la captura, se imputó el delito como presuntos responsables de la tenencia de explosivos, igualmente de municiones, de armas de fuego sin tener el permiso correspondiente e igualmente se procedió con la solitud de medida de aseguramiento de detención preventiva, en la cual el juez aceptó nuestra argumentación ordenando la detención preventiva en establecimiento carcelario. El jefe de lente acusador aseguró que alias Monocuco es uno de los cabecillas del Frente Décimo de la Disidencia de la Farc del INC en esta región del país. La relevancia de este caso es que este señor, Alexander Lozar Ramírez Alias Monocuco, aparece como uno de los integrantes y más allá de los líderes militares del GAROR E10 que tiene injerencia en el Departamento de Arauca. Y con esta judicialización también se logra evitar la utilización de esos explosivos en nuestro municipio que según la información que teníamos iban a ser utilizados el fin la fiscalía imputó cargos a los cuatro sujetos por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, uso restringido de las fuerzas armadas o explosivos y fabricación, tráfico, porte o tendencia de armas de fuego, accesorios, parte o municiones.